Esta noche está duro, esta noche está fuerte, esta noche está duro, esta noche está fuerte, y este es el palo rojo, el palo el leo. ¿Tú pierdes nuevamente esta noche? ¿Importante entre dos? Bueno, es algo fantástico, me siento muy contento, y nada, seguí para adelante como siempre. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Tres tiros, dos lados, las bases llenas, el juego en la línea? Nunca pensé en ninguna presión, siempre tuve confiado en mí mismo, y gracias a Dios que me salió la cosa como persona. ¿Cosando ahora con los leones, los fanáticos, estamos en cuarto lugar ya? Eso es algo fantástico, me siento muy contento como el equipo también lo está, y nada, seguiremos trabajando fuerte para eso. ¿Los fanáticos esperan seguir gozando? Si Dios quiere. Esta noche está duro. No, nunca pensé que me iban a cambiar, pero tengo la confianza, y como el equipo me la ha dado, me lo hacía fuerte. ¿Cuál es el pulmón? ¿Dónde está muy conectado con él? ¿Ya? No, es lo siguiente. Porque voy a estar adentro, normal. Me bajé con él y le di el capo y lo muero en el casero. Gracias a todos. Gracias. Esta noche está dura.